muy básicos como están sean venidos después de algunos días de descanso vale prácticamente dos vale pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos pasado vale ya pasamos el primer mapa de manera global vale ya pasamos lo que es el río negro hasta cierto punto sacamos todo lo que necesitamos sacar el día estamos en la presa smith y todavía nos faltan dos lugares para pasar a los otros mapas como pueden ver aquí un montón de mapas más vale hay un montón de mapas más a los que podemos jugar pero realmente bueno lo he descubierto el otro día pero no os mencionado porque tampoco quería yo que la gente se pusiera loca vale entonces vamos a ir sacando las piezas porque sí que hay faltan piezas entre alaska y en michigan hay varias piezas para mejorar los camiones y sobre todo subir de nivel para ir después a otras lugares como por ejemplo la península vale etcétera etcétera por ejemplo estas aquí que están cerradas probablemente son de las expansiones habría que comprar expansiones pero con esta creo que hasta aquí tenemos suficiente para terminar la serie estos modos vamos a ir a la presa vamos a continuar esta zona vale os explico hola ya llegué vale os explico nosotros entramos aquí por el umbral de río negro que es la primera región vale vinimos aquí al taller que obviamente yo ya lo conocía aquí hay otras cositas que tenemos que explorar porque obviamente aquí dan algunas misiones vale nos faltan dos torretas nos falta esta torreta de aquí bueno está aquí y está acá atrás vale y esta última que está prácticamente está en la montaña y nos da acceso a otro a otro lugar vale y el último acceso al otro mapa que se llama lago isleño vale está aquí que también esta de acá se conecta por otra entrada ya os explicaré más adelante eso pero por ahorita bueno lo que hicimos fue bajar por esta zona básicamente vale subir esta piedrita y nos por todo esto vale recoger una mejora que estaba por aquí activar la torreta que estaba aquí más bien que está aquí vale estás grabando sí sí y bajamos por todo esto vale básicamente hasta llegar a esta zona pasamos cerca de este camión desgraciadamente no lo podemos arrastrar porque tenemos un camión pues un poco pobre vale tendremos que ver cómo llegar desde esta zona sin necesidad de pasar al pantano y arrastrar prácticamente este camión vale pero bueno igual este camión nos interesa tanto más para venderlo porque no nos sirve como tal vale es un camión que solamente funciona en carretera y fuera de carretera realmente es una basura así que realmente si no nos sirve para el fango que es lo más importante juego pues f vamos a terminar pasando si no me recuerdo vamos a terminar pasando por aquí en esta zona me parece si no me recuerdo hay una bajada vale y hay un río que me parece que es este de aquí es de la presa que bueno hay una especie de pasadera por aquí de piedra que obviamente yo lo he probado no sé si siga funcionando pero se puede pasar el día de hoy pues prácticamente vamos a descubrir esta zona de acá desgraciadamente no vamos a intentar pasar porque el scout no tiene el como tal no tiene el la tracción levantada entonces le va a costar mucho trabajo por esa zona y como no hay cables pues bueno y estamos prácticamente entre rocas y en los ríos de al lado y lado pues se nos podía el traste el carro entonces en esa situación no vamos a ver ese problema el día de hoy vamos a intentar de rescatar las torretas que nos hacen falta y en el transcurso pues básicamente en esta hora tratar de encontrar las mejoras que podamos sacar como tal aquí tenemos algunas mejoras podemos irnos por aquí abajo vale y sacar este otro carrito pero antes de hacer eso vamos a intentar bueno reparar esta parte y obviamente aquí hay que reparar otra que esta no aparece aquí pero nos ha aparecido pero la parte de aquí también hay que repararla vale hay que traer algunas cosas para reparar esta zona no me acordaba que esta estaba jodida vale para no tener que pasar por toda esta porquería de terreno entonces y aquí nos debe quedar una última que debe ser esta de aquí que no aparece porque pues no hemos activado las torretas entonces no nos aparece pero estoy seguro de que aquí este puente está roto para no pasar por toda esta zona pues bueno está este puente roto bueno vamos a continuar de una vez con el trayecto y de aquí tiramos para adelante venga así que nada vamos a tirar para adelante y venga vamos a cambiar la velocidad normal aquí estamos en autopista así que no vamos a necesitar de de una velocidad normal podemos tirar un poquito más fuerte el camión vale aquí parece que hay un deslave de hecho por ahí creo que se puede subir si no me recuerdo ya me falta uno por subir solo no pude subir tres porque tienen el cabello azul que tienen que tener el cabello azul si es verde no debería afectar en nada no o es que por una de dos tu programa es muy chafa y no puede nada más marca cuáles son para que yo los haga porque tu programa ya me di cuenta que es bien cháfago marca los nombres para que me digas cuáles vamos a subir por aquí a ver si vamos a la torreta que no la marque la torreta pero esto voy a intentar marcarla vamos a marcar la torreta debe estar acá arriba aquí está vamos a seguir la ruta para intentar no fallar vale de hecho según yo recuerdo no debería haber aquí ningún problema de autopista como para que nos desviemos así que la ruta debería llevarnos tranquilamente hasta la parte de arriba de la montaña y que rocas y cosas pues es normal es una montaña y en este juego pues buscan como todo siempre ponernos en situaciones apretadas como por ejemplo estas rocas que solamente están para molestar sobre todo si vamos a traer una carga y estas vueltas pues bueno también están jodidas porque básicamente son vueltas en un peñasco complicadas al menos para este cambio para este está para este auto pues no tanto problema pero para un camión muy grande y pesado de no se de carga muy muy pesada pues lógicamente le va a costar no trabajo pasar si no va a ser problema como pueden ver el carrito pues en lodo al final no es tan bueno como quisiera vale le cuesta sufre en lodo demasiado a pesar de todo sufre demasiado pero la cantidad de lo que sufre es es terrible vale por más que le meto la palanca por eso no es bueno comprar en temo ex y sea por más que yo le pongo la palanca nada el tío no tira para adelante vale literalmente se atoró ahí o sea como se va a atorar en un pedazo donde no prácticamente o sea si no se atoró en el eso es lo que yo a veces no entiendo el juego hay zonas donde no se va a caer hay zonas donde se atora bienvenido al árbol debil y no debería ya no debería literalmente atorarse a valet ya sé por qué se estaba atorando no tenía combustible hijo de puta por eso no tenía fuerza ya vale ya decía yo era por eso le faltaba gasolina ya sé lo había dejado así no pasa nada por eso traemos el bidón ahí atrás entonces pero al final de cuentas a por muy poca gasolina ese es un yo siento que es un error del juego porque por muy poca gasolina que tengas no debería dejar de tirar hacia delante el carro hasta que diga bueno ya no tengo gasolina que vas a hacer no tengo gasolina ni modo que me mueva sin gasolina pero bueno en fin cuestiones del juego bienvenido a la que hay un carrito vamos a acercarnos para que no los marque servirá para algo no sé pero servirá probablemente para alguna misión así que vamos a dejarlo por ahí mientras no nos sirve jalarlo nada más marcarlo igual ya sé por qué no agarra vale no tenemos la atracción activada gracioso sí andábamos y tracción se me olvida que cada vez que inicio sesión se desactiva todo me lleva el champleo claro mira ya sé yo dice ay mi pendejo supremo que güey contrólate muchacho te va a caer un van bueno pared por andar de loca usted no aprende señorita verdad vale cuidado con ese arbolito más lo que que tú no se pude mi hija xd pared contrólate en fin que que ya estamos llegando a la parte de arriba dice y cuidado que no vale ay dios venga no pasa nada normal cálmate cristobal xd estamos calentando vale pared contrólate por favor te lo digo por última vez venga recuerda que estamos grabando compórtate cabrón en fin que vamos a continuar aquí a ver qué más logramos a la parte de arriba llegar debemos regresar por un costado vamos a pasar por un costado de la montaña que hay un pequeño lodazal por ahí y vamos a ver cómo nos va vale eso sí la bajada es muy empinada hay que tener un poco de cuidado con ella che tierra me mueve el pinche volante culero hay que tener cuidado otro pedazo más empinado aquí en esta en esta carretera vamos a pasar vamos a pasar un remolque enorme vale pucha y ese remolque enorme nos va a dar un dolor de cabeza como no tienen idea vale y lo sé porque es una de las misiones más difíciles de esta región hay que llevar desde la zona del río negro hasta la zona que vamos a encontrar acá vale hay que prácticamente llevarlo todo ese camino el remolque y ese remolque cuidado para hincharte las pelotas esa es una y dos hay uno que hay que traer de la zona de acá arriba perdón hay uno que hay que traer de la zona creo que aquí es la bajada vale creo que ahí es la bajada a ver no no es ahí todavía nos falta para llegar hasta arriba bastante ahí me parece que es una bajada pero no estoy seguro si es una bajada miren aquí hay una bajada vale pero como está oscuro no se ve bien vale por ahí podemos haber subido hace rato pero es muy complicado si no tenemos un camión que tire suficiente de abajo de arriba perdón de abajo hacia arriba y es mucha potencia todavía no estamos en esa liga como tal hay que tener cuidadito ahorita vamos a tardar realmente esta montaña parece cercana pero si está alto o sea si es bastante alto y la otra para llegar más para bajar más rápido la montaña o subirla prácticamente es por el otro lado vale es por un lado que voy a enseñar más adelante ese otro lado es mucho más fácil llegar es más corto pero el problema es que es muy lejano vale y al ser muy lejano pues o sea no lejano sino es muy complicado más que nada vale esta zona es complicadísima para un camión grande aquí hay dos maneras pasar por por las tablas nos podemos ir al barranco podemos intentar pasar por las tablas en modo despacito para que nos deje pasar y la otra pues prácticamente es ir entre las tablas y la tierra vale nosotros como el carrito la camionetita es más chiquita pues no vamos por las tablas no hay problema vale vamos para arriba acá arriba si no me recuerdo debe haber una zona de remolques ojo vieron como me tiró el volante me tiró para atrás del golpazo eso es lo que tú me preguntabas el otro día Chris si tenía pero es de configurarlo pero no sé dónde se configura vale tú quieres investigarlo con mucho gusto y si o sea de vez en cuando te hace el putazo del tirón del volante vale pero es mínimo aquí en el juego realmente es mínimo o sea si se siente pero es muy poquito por ejemplo hay veces que no me deja no me deja meter el volante bien me lo traba me lo vamos a cambiar ahora sí a normal para que corra un poquito de hecho el carrito este tira muy lento vale o sea no tira fuerte a pesar de que tiene la mejora de SnowRunner que es el motor más alto por así decirlo de él no es una mejora que haga que corra más la camioneta corre un poco más la verdad por eso no me gusta la ventaja de este es que este es mejor para explorar en qué sentido que bueno puede llevar más gasolina porque lleva arriba dos o tres bidones de gasolina más el que lleva el arrastrado entonces no es tan necesario vale llevar a veces el ese de atrás sí que es bueno pero bueno si no vas a hacer una exploración tan 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 lejos si vale la pena vale si vale la pena no llevar el el remolque pero esta vez si lo llevo porque bueno iba muy lejos de hecho iba a explorar todo el mapa y aunque parezca visualmente chico no lo es vale eso verde que brilla ahí es la gasolina vale vamos a bajar la velocidad para que pase por el lodo sin problema ahora sí cambiamos nuevamente a la velocidad normal para que haga los cambios vale hay que tener cuidado aquí vamos a hacer una zona hacia abajo y aquí viene ahí abajito está la la zona de avituallamiento o sea de remolque para que grave venga aquí está debe estar la zona de remolque si mira está la zona de remolque aquí podemos sacar remolque para gasolina y chuchería y media si nos hace falta vale por si necesitamos trabajar aquí los podemos sacar no sé si aparece marcado ah vale si aparece marcado y aquí tenemos otra zona de misiones si no mal recuerdo creo que la torre la dejé atrás y no me di cuenta vale no pasa nada ah mira aquí podemos recoger este madera creo que es madera lo de aquí ahora déjeme ver dónde está la torre porque creo que ya la dejé atrás mira aquí estaba la torre y ya la pasamos vale hay que venir acá entonces y de aquí para acá hay que regresar venga pues nada nos pasamos así que hay que regresar no pasa nada vale está bien no pasa nada de hecho por las llantas que llevamos vale la llanta que llevamos no es buena para carreteras vale no hay objeto descubierto hundimiento vale estas llantas no son buenas para correr estas llantas son buenas para explorar por eso es que la carretera va muy lento vale podría ir más rápido si le pusiera llantas de carretera pero como no no estamos haciendo probablemente carretera ahorita salvo ahorita que bueno me tocó por acá nos vamos a meter en mucho barro casi todas las misiones son en barro por lo general entonces el 90% son en barro y las otras 10 pues bueno son para llevar de una zona a otra entonces vale la pena perder ese tiempo en carretera y ganarlo en barro sobre todo para pasarlo porque hay zonas que son muy difíciles de acceso vale estamos quedando un poquito sin gasolina otra vez para variar yo recordaba que la gasolina duraba más no tan no tan poquito en este caso voy a dejar el remolque por aquí lo voy a dejar porque no tiene caso que yo me lo lleve nada más voy a recargarme es mucho llevarlo hasta arriba y luego para dar vuelta es complicado entonces vamos a repostar el camión ahí está vamos a desanclar el remolque venga y vamos a subir en teoría debe ser por aquí ahí está el camino en teoría miren esta es la zona la zona de la ladera lo vamos a intentar subir por ahí esperando que Dominico no se voltee ahí va y se voltea Dominico lo primero que le digo que no haga lo primero que le hace el cabrón hijo de puta vale lo primero que le pido que no haga lo primero que hace el hijo de puta ahí está había un poste ahí vale si no F no no Dominico Dominico por favor joder macho venga con el cabestrante de con el cabestrante autónomo se la pela vale con el cabestrante autónomo ya no nos quedamos en teoría en ningún lado donde haga árboles ubicación de mejoras a ver esto fue lo que acabamos de descubrir realmente en este mapa está vacío en esta zona no hay nada realmente ni en esta zona que yo recuerdo vale descubrimos a un remolque aquí abajo aquí hay otro remolque aquí hay un pescador gafe que es una misión aquí está la mejora vale y hay dos esta es la zona que yo les decía vale es esta zona que es como pantano vale esta zona de aquí de hecho se puede hacer toda la ruta esta de aquí hasta acá hasta salir aquí vale se puede hacer entonces vamos a bajar aquí y esta es la roca que les digo vale parece que estuviera aquí abierto y no se puede pasar pero si están pegadas vale y se puede lograr llegar hasta de este otro lado vamos a intentar vamos a intentar hacerlo chiquen su madre vamos a intentar hacerlo para que ustedes vean la zona a ver si logro hacerla bien y pues nada y para llegar a las otras torres más rápido lo que no sé si voy a lograr pasar con todo y con todo y remolque pero por hoy yo creo que eso podemos hacer para ponerle un poquito de salsa al video de hoy un poquito de salsa venga dios que suena tan fea para subir dios mío santo mora bienvenido al árbol de biel mora dice buenas noches black buenas noches de mora black si le pusiste la suspensión todavía no todavía no seguimos sin ella como ahorita íbamos a terreno alto entre comillas pues no había problema de ponerle suspensión ahora me preocupa lo que vamos a hacer ahorita porque sí que nos vamos a meter por una zona donde no hay suspensión vale ahí sí cuidado a ver vamos a jalar esto vámonos vámonos mora dice esa zona es como incomoda jajaja no no es que sea incómoda es que es un terreno muy difícil vale primero que nada porque no sé si voy a lograr llegar a las rocas porque sí que hay un pedazo que es de elevado vale y sí que pasa la camioneta pero la camioneta probablemente la pasé esa vez con suspensión y con bastantes mejoras vale no es una zona para meter un carrito como este pero bueno y digo carrito porque no tiene la suspensión todavía no porque no 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 pudiera pasar y hay una piedra en teoría vale en teoría en esa zona hay una piedra es muy hija de puta vale esa piedra es un pedacito de piedra que está levantado y ya cabe las llantas a ver mora dice y no ha sacado el camión rojo del carro no no lo he sacado entonces esa esa piedrita está como levantada entonces si el carro no tiene cierta ángulo pues no va a subir por la piedra y si no tiene suficiente motor pues tampoco lo va a hacer entonces ese es el problemilla por ahí por ahorita vale pero bueno vamos a intentar hacerlo yo nunca lo intentaba hacer así vamos a intentar hacerlo ya tengo la experiencia así que no debería de problema vale aquí tenemos la otra entrada la otra atrás es la isla drum vale pero nosotros no vamos a ir ahorita la isla drum aquí debería haber algo no recuerdo qué cosa había aquí pero algo debería haber aquí no recuerdo por qué esta casa estaba solita igual hay que llevar algo aquí no recuerdo nosotros vamos a bajar por aquí vale este camino es totalmente horrible vale y luego hay que pasar por esta zona pero si no si veo que está muy feo no vamos a pasar por esta zona vamos a recoger la mejora y no vamos a venir por aquí vale total vamos a intentar subir por esta zona igual montañosa y llegar hasta esta torreta de aquí recuperar la mejora y pues básicamente regresar por una zona más o menos segura vale pero intentaré hacerlo vale pasar por aquí si no puedo pasar por ahí pues bueno no pasa nada ya veremos si aquí vamos a entrar una zona de hecho es de noche de espero llegar allá a día que ya amanezca cuando lleguemos allá abajo para que ustedes aprecien la zona vale porque es muy bonita o sea visualmente es muy bonita o al menos a mí me lo pareció pero ya depende de la apreciación de cada quien vale para algunos puede ser un infierno para mí fue de las mejores historias que tengo de este juego vale porque de las mejores historias ya lo van a ver quiero que lo vean vale desgraciadamente no tengo librado todavía las todas las torretas como para que vean el camino completo vale y es un problema vale como pueden ver y les dije es un problema vale este pedazo de terreno no es para camionetas que no tengan como se llama no tengan agarre no tengan como pasar se van de lado y de hecho los camiones también se me van de lado aquí es un camino es de los caminos más difíciles entre comillas y digo difícil es no porque sea difícil sino porque tiene esas como pozas donde se van los carros vale y encima de que hay pozas no acaba la cosa ahí vale como pueden ver aquí hay más todavía más pozas vale abajo o más bien no abajo en sí de hecho aquí de este lado más adelante que me va a pasar me voy a ir por la posa porque así nivelo el carro me voy por arriba probablemente se me voltee si agarro la posa no se voy a mejor meterme directamente voy a meterme en el hueco ese el otro problema aquí es esto vale y visualmente el mapa no se ve porque realmente el mapa no se ve pero aparte de eso viene esta zona vale esta zona de aquí hay rocas y es embajada vale hay rocas pozas es embajada en definitiva es de los peores caminos del juego por su grado de dificultad es peor no es difícil pero si es complicado sobre todo ahorita como pueden ver vienen rocas y aquí no hay donde donde amarrarse vale dice no tienes donde amarrarse el cabestrante no sirve hace un reto vale como pueden ver estoy logrando pasar pero hay camiones de hecho en esa zona donde pase ahí ahorita allí usualmente se me queda se me quedaban algunos camiones vale el milagro este no se quedó y como se te queda en esa zona esa zona está diseñada para que se te queden ahí y no hay cabestrante que te salve vale salvo los más grandes y largos que prácticamente llegan a todos lados pero este por ejemplo que yo cargo es autónomo pero es pequeño vale lo tengo que estar más o menos cerca de ciertos árboles vale eso es lo que quería que vieran ustedes me haya está el lago prácticamente no es un lago es un río vale no veo las piedras lo raro no de las piedras será más adelante o ya las quitaron literalmente del juego vale no creo no ahora lo veo ahora les muestro chicos pero que las quitaron o no ahora veo para aparecer las quitaron porque estaban ahí o yo no las veo muy bien tengo que hacer cambio no la veo porque ya había una zona de piedras dice y se veía claramente un poco complicado a ver pero a mí ya sé qué voy a hacer porque esta mamada ya me acostumbré a que esta pendejada sirve por una mierda cuando 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 quieres la vuelta te jode vale no está diseñada para dar vuelta el puto remolque no está diseñado para dar vueltas es lo peor de ese juego digo sé que no es para hecho para dar vueltas pero no me joda pero se mira muy bien el paisaje vale otra elevada para quien nos dieron elevada a mira para el camión que vamos a sacar el western que vamos a usar más adelante perfecto ahí está aún hoy me voy para el agua tuvo bien que ya hemos venido a buscar esta otra venga vente con papá aquí debería haber un remolque si no me recuerdo más adelante hay un remolque debería haber un remolque a esta zona es como de que de playita va a irme por arriba porque así no me no me como todo ese va ese lo de asal que está ahí y si me quedo atorado pues bueno hay árboles para jalarme con con posesas igual ahí estaba mira ese es el pedrusco ahí está ese es el pedrusco vale aunque no sé no recuerdo si según yo se podía rodear pero no recuerdo muy bien vale igual y no lo recuerdo así igual y lo modificaron vale también hasta una esa para sacarla esa pendejada para sacarla necesitas un camión que tenga huevos vale porque es extremadamente pesada es de lo más pesado del juego para ejes me estoy seguro que es esa pero bueno vamos a dar vuelta o a ver si puedo irme de aquí voy a intentar echarme para atrás ya el buen la en nombre del señor que me bendiga y que logremos pasar del otro lado vale un pedrusco una pinche tronco ahí de los mil demonios es lo que te digo eh joder para dar vuelta vale por ahí se puede pasar chicos aunque usted no lo crea por ahí se puede pasar vale y se llega al otro lado hay una isla ahí en medio y se llega del otro lado vale dale con cuidado aguantame primero vamos a repostar vale lo que no sé si con todo y la madre esa vamos a poder pasar vale y si el agua tiene aquí vale madre tal vez direccion lo hace un reto uy 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 uyỗ no jodas no jodas el agua me va a joder no, ya valió madre es lo que les decía no hay una forma de llegar No, voy a tener problemas Súbete, súbete, súbete Voy a intentar desde otra ruta A ver si logro encontrar Algún de agarrarme para que me saque Mira, ahí hay un árbol Pero es uno chico, no me va a sacar Pero ni en pedo No, no me va a sacar Ni en pedo, ahí está Vale, el motor se me dañó Vale, igual te tuve que haber subido Por el otro lado LOL Sí, sí, ya sé, pero bueno Vamos a ver si tengo para reparar Es que con los camiones si entras por ahí Eso voy a intentar Pero no me está dejando Vale Vale Mora Dice Hazlo desde atrás de esa roca Uf Vale El problema es que aquí me empuja el agua ¿Vale? Hay que tener cuidado con el agua El agua también es muy traicionera aquí Vamos Venga No No, hay mucho nivel de agua No voy a poder pasar ahí El nivel de agua es demasiado No Con nivel alto sí podría yo pasar Pero vamos a intentar Dice Dale con calma Metele 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 Vamos Vamos Metele 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 Uy ya valió verga. Espera, 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 espera. Ya casi. Venga. Yo creo que aquí es una misión, hay que traer algo aquí a esta zona, ¿vale? No recuerdo qué cosa. Está la bandera estadounidense. Venga, vamos. No canten victoria que nos falta la otra mitad. Aunque creo que la otra mitad es más fácil, creo, me parece, no recuerdo. Sé que hay una de las dos mitades que es muy hijo de puta y creo que era esta. Yo creo que ya vamos a la mitad, ¿vale? No hay tanto problema. Como odio la cochinada esta, te lo juro. No, y aquí me falta un pedacito. El problema es que esta creo que es más alta, ¿vale? Ya veremos. Vamos hacia allá. Nombre sea del que podamos pasarlo, ¿vale? La presión es brutal, chicos. Espera, espera, espera. Antes de que me vaya yo a meter a todo ese desmadre. No me vaya yo a quedar sin... No me vaya yo a quedar con el motor roto, ¿vale? No, 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 no por el agua. Ya ahorita ya no por el agua. Que no me vaya yo a quedar sin... No me vaya yo a quedar sin motor. Porque si me quedo sin motor, valemos para puro cholete, ¿vale? Si me quedo sin motor aquí, valemos madre, ¿vale? Ahí estamos del otro lado. La parte difícil era la otra. Esta está sencillita. Esta es nada más que no nos caigamos en ese vacío de agua y logremos pasar, ¿vale? Ya está. Estamos del otro lado. Venga. Ya, si pasamos eso somos inmortales en todos lados, ¿vale? Venga. Si nos voltea ahorita la camioneta, ¿no? Chicos. Suscríbanse, coño. Lo acabo de pasar. No sean ojetes. Suscríbanse. Algo. Al público. Me acabo de lucir frente a ustedes pasando por este infierno. Miren, desde aquí hasta acá. ¿Vale? Y ya nos quedó la torre. Ya lo tuvimos que hacer. Toda esta ruta. Bajar todo esto. Otra vez esta torre. Y la otra. No, ya directamente vamos a esta torre. Y de ahí bajamos para acá, ¿vale? Y llegamos a la zona donde empezamos. Venga. Suscríbanse, coño. Los que estén viendo este video. Que valga la pena el sacrificio que hicimos, coño. No sabía si iba a poder pasarlo precisamente porque no tenía la barra de altitud. Pero al final sí logramos pasarlo, ¿vale? Así que venga. 10 de 10. Ey. No te quedes ahí, muchachos. Merece una suscripción. Mínimo. Venga. Vamos a llegar a una zona de prospección, si no mal recuerdo. Algo así. Llegamos a una zona de... Uy. Había una madera ahí, yo creo. Sí, una madera. O sea, puedo tirar un pinche árbol, pero no puedo tirar un pedazo de tronco, ¿vale? Cosas de gaming, ¿vale? O sea, no puedo tirar un pinche tronco cortado, pero sí puedo tirar un pinche árbol mediano. Mira, 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 mira. Boom. Le pasa encima al árbol y no pasa nada, ¿vale? Venga, busquemos dónde está la torre de aquí. Está acá, ¿vale? Esa camioneta diciendo estoy cansado, jefe. Sí, ¿no viste que echaba fuego hace rato? No te fijaste. Uy, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. No, 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 no te quedes, no te quedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, 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 tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú puedes, 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 tú puedes. venga yo se te como un campeón que eres usted no aprende señora ahí vamos otra vez al fango venga nuevo objeto descubierto si coño si quiero la misión dámela ya se ella es así ella es así le gusta soportar no logro ver dónde está la torreta según esto está por aquí la concha de la lora no querían ponerme la más fácil lo que me impresiona es que todavía sigue viva después de pasar ese lago o sea no querían ponerme la más fácil digo un poquito bueno por acá hay una ruta habría que seguir esa ruta a lo mejor queda más cerca vamos a ir por acá a rodear menos no negativo no nos vamos a meter ahí hermano ni de broma ni de broma ni de chiste mora dice y aparte está lloviendo y por eso no me voy a meter no me voy a meter no me voy a meter ya yo no me voy a meter bienvenido a meterse ahí es un infierno no vamos a salir hoy vamos a dar la vuelta me parece que por el otro lado hay una hay una forma de llegar más rápida esa torreta pasando todo ese pantano ahí mora dice si no es una cosa sale otra peor caja y ya sé no me recuerde hermano no seguimos con la baja joder para estar la ruta la rutelia está bastante bastante complicada no te cambies de a dónde vas a debat mora dice la camioneta podrá atorarse pero no suelta esa carga ni por nada del mundo algo así la tiene menos agarrada es como la como se llama como la ex novia que tiene bien apergollado no te suelta a ver mapa ves lo que te decía hay una ruta más sencilla claro esto es más corto más sencillo y tiene menos fango vale entonces lo que vamos a hacer ahorita es dejar esta pendejada por aquí vamos a repostar poder con el mouse vamos a soltar la chingadera está y vamos a ir puro puro camión vale así corremos más rápido no nos enfrentamos a estar arrastrando en una chingadera y sin ningún problema vale dice pero tiene como una roca en el medio joder dónde está diátre pues nada vale hay algunos tramos de tierra así que no debería haber problema vamos a pasar por donde está el arbolito porque si no el árbol me jala vale hay 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 no ah adiós vuelvo a decir ese cabestrante autónomo es la apoya vale te resuelve todos los pinches problemas eso fue gracioso no pues si todo lo que me vaya a meter a ver vamos a ver que descubrió el mapa para el mapa vamos a ir a avisar esto de aquí en aquí hay otro lote de algo por aquí no sé si es terreno que chingado sea vale acá hay otro jaladera que no sé qué cosa hace este remolque aquí el remolque de la estación de madera ah mira aquí hay una mejora se volteó como los tractores en la película de cars ah si algo así vale que nos hace falta de aquí la torreta esta no ah nos falta esta de acá entonces tenemos que atravesar esta zona vamos a ir ahorita directamente vamos a ir ahorita al centro meteorológico vale que debe ser esto de aquí de aquí vamos a echarle una vista acá a ver qué pedo de aquí saldremos probablemente por aquí bajaremos aquí llegaremos al centro de madera del centro de madera vendremos aquí y bajaremos por la mejora y de ahí nos iremos a ver como chingados llegamos a ese observatorio vamos a regresar por nuestra carga valiosa de gasolina no te vas a quedar ahí cabrón vale vámonos dice pero antes de todo eso subele la suspensión eh no puedo porque está en el... tendría yo que ir hasta allá hasta el... hasta la... hasta el taller entonces el taller está... que pedo era por aquí creo que no era por aquí no puedo porque el taller está del otro lado vale tengo que regresar a ir todo eso entonces tengo que explorar prácticamente todo sin esa suspensión ¿para dónde carajo estoy saliendo? no sé ah, allá está creo que mi... allá está creo mi carga y acá está venga, vámonos carga vámonos, le he dicho me engancha para acá no, tú no, por ahí no tampoco vale, no lo alcanza a ver ¿por qué no me extraña? Snowbroner ¿por qué no me extraña? dice que no vea y no habrá otro tallero ese es el único de la zona sí siempre nada más hay uno, ¿vale? es lo único más o sea, puedes retornar a buscarla sí pero tienes que darle la opción de rescatar camión rescatar camión implica que tengo que empezar desde la base y ya no estoy en la zona donde explore, por así decirlo, ¿vale? entonces es como un doble trabajo vale, no lo detecta dice que no vale bueno cuando quiere los detecta cuando no quiere no los detecta, ¿vale? bueno ay, Dios mío santo como te encanta tocarme el palillo snowbroner como le encanta tocarme el palo te lo juro pero es que lo goza el pinche juego dice esta molesta la carga porque la dejas de jaja la cebo le encanta agarrarme el palillo déjame ver si la puedo acoplar venga, ya está ahora sí vámonos sácame de aquí por favor ah, madre como acaba de llover me dejó hecho un desastre esta pendejada ahí es una poza prácticamente de lodo hacia acá hacia acá vamos porque vas al árbol cabrón ¿qué te hizo el árbol? joder venga vamos sigue la carretera no te salgas cabrón 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 Ahora, dice Lo que más me gusta es que es muy realista En la naturaleza y los obstáculos Como el barro y otras cosas Si, si No, y este es el barro Todavía no has visto la nieve La nieve es más cabrona todavía La nieve te dice Hola Aquí estoy Y el hielo, uy, olvídate El hielo desliza los carros y se van los carros Uy, como patineta Allá en la nieve El pedo en la nieve es que Si bien, si se nota un poco cuando es nieve de barro Uff Es complicado salir de esa nieve Te digo, yo si logré hacer las cuatro zonas de nieve Y todas las zonas de aquí Pero, uff Es complicado Sobre todo porque hay un camión Que es de DLC Y ese yo lo tenía Porque bueno, jugué la versión de La versión Piratilla O la versión De Bucanero Es la palabra correcta Debería haber dicho Bucanero No, Piratilla De Bucanero Y pues bueno En esa versión Si venía el DLC ¿Vale? El primer DLC Es la Season 1 Vale, aquí es totalmente Lodo ¿Vale? Es un mierdero De lodo Literalmente el camión Que vaya a meter aquí Debe ser un camión 4x4 ¿Vale? Que realmente No, ese lo metieron En la nueva versión del juego En el En el otro juego nuevo Que sacaron De SnowRunner Digo, como nuevo juego De SnowRunner Aquí no hay un desierto Como tal Bueno, no Sé que Debería haber un mapa Me imagino que alguien Lo habrá hecho Porque también se puede jugar En mapas mods Pero no sabría decirte Yo nada más Los que vi Fueron la normal Que es la que estoy viendo ahorita La zona de Alaska Que es totalmente hielo Y nieva Y se ve la aurora bolear Sí Así como lo oye Se ve la aurora bolear Joder Esta zona para estar fea Es que está fea Con cojones Una hora para pasar ahí Cabrón Ah, claro Y un árbol Para que te estorbe ¿No? Joder puta Claro, te lo dejo ahí Total, hermano Solamente está Porque queremos Para joderte la vida Venga ¿Por qué no? Un poco más De joderte la vida No va a pasar nada ¿No? Joder puta Total Para eso es el juego Venga Que te joda Pues saben que Jódense ustedes Cabrones Yo no Venga Estoy en el de la presa Smith Es el primerito Pero Que ya llevo jugando el juego Bastante tiempo Ya El juego lo jugué En su versión piratilla Que es una versión Que bueno Seguí hasta pasar Los cuatro mapas De la nieve Yo solito Y los mapas normales ¿Vale? Los únicos Los únicos que no probé Fueron los de Rusia ¿Vale? Los de Rusia También ya los vi Hay una versión De unas misiones extra Están guapas ¿Vale? Yo empecé Para configurar Mi mando Mi volante Hice una de esas misiones Y se ve guapardo ¿Vale? Lo único que no me gusta De las versiones rusas Es que son otros camiones No te dejas usar Los camiones Que a ti te gustan ¿Vale? A menos creo que ya lleve Cierto nivel Creo que me parece Que si puedes llevar Tus camiones Americanos allá Que hayas comprado Me parece Pero no estoy seguro ¿Vale? Por cierto Vi esa casa Pero no recordaba Haber activado Ah, sí, sí Sí era Ahorita vamos a esta parte De aquí Vamos a salir Por otro lado Déjenme cargar Un poco de combustible ¿Qué te quedes ahí? Coño ¿Vale? Para que sigamos tirando Oh, venga Venga Chicos, recuerden Que los que se están segurando También estamos en YouTube ¿Vale? La versión para celular Si lo quieren ver en mapa En versión completa Lo pueden estar viendo En YouTube En Twitch Y en YouTube Lo tenemos en versión short ¿Vale? El streaming Por si alguien no quiere ver En su celular Uy, uy, uy Esta zona Cuidado ¿Vale? Yo por ahí No me voy a meter Ni de coña Eso Que Deja bastante Que Deja bastante Que desear No Pues si Le dije Que no te metieras ahí Vas y te metes Cabrón ¿Quién te entiende? Muchacho Voy a tener que quitar el auto 6 Porque como me jode Cada vez que desemboño ¿Vale? Vale Vale Creo que ya no voy a poder entrar Es un poco Cabronazo Pero bueno Voy a tener que dejar esto aquí A ver si logro entrar Sin la carga Porque igual la carga Está jodiendo ¿Vale? Me quita Bastantilla velocidad Vamos a intentar entrar De refilón Por acá Vale Aquí está mejor La entrada Dice Cuando te sucedas Como la otra vez Sueles la carga Y luego la jalas Uf Nuevo remolque Uy Este remolque Para sacarlo de aquí Cuidado ¿Vale? Ya recordé Este remolque Uy 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 Pesa como el diablo Porque trae Trae este ¿Cómo se llama? Metal Cuidado Esto está bien Que lo vengamos a ver Porque así ya sabemos Cuál es Si nos sale alguna misión Donde nos pidan Todas esas piezas Pues ya directamente El mapa No nos va a marcar Que hay un remolque Que las tienen Entonces venimos A buscar más el remolque Y ya lo Lo que terminamos a usar Lo vendemos Y es ganancia para nosotros Dinero 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 Señor remolque Véngase conmigo Vámonos a pasear No, tú no El remolque Vente Camine por favor Señor remolque Dol Me arrastra el remolque Véngase conmigo Vale, a ver si ya lo puedo Acoplar desde ahí Es demasiado lejos Bueno, pues me echó Para atrás Ahí está De una u otra manera Te voy a sacar Hermano No, no, no Para atrás No, para atrás No, no No te vayas a caer Otra vez Ahí, cabrón Que no quiero ese cabestrante Joder Bueno, en fin Está viendo los palos Allá arriba Y no los agarras Bueno, ahí está Que gracias Venga Joder, cinco pasos Y de ahí no paso Que estamos hablando No, esta salida de aquí Es el diablo Y aquí no sales vivo Hijo de puta Si te contesta El camino este Y si sales vivo Sale uno No, dos Dos Ahora lo que no sé Si se camina por aquí Vale Venga Ya vamos de salida Chicos Venga Ya vamos terminando El capítulo Pango Y ríos Uf Cuidado Rocas en el río El título de este video Va a quedar guapísimo La parte donde pasamos Por el río Fue de miedo La verdad que fue No fue difícil Porque ya conocía Más o menos Cómo iba el rollo Pero sí que Da miedito Vale Para alguien que juega Por primera vez Y no conoces Esa zona Cuidado Y ahora imagínense Pasar por esa zona Una carga Diez veces más grande O quince veces más grande Que el camioncito Vale Que prácticamente Tienes que medirle Cada paso Que vas haciendo Cuidado Uy hermano ¿Dónde nos acabamos De meter hermano? Uy 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 Bueno En nombre Bendito sea Dios Cristo Suscríbete Compañanos Y déjanos pasar Por un ladito No queremos Quedarnos Venga Déjanos pasar Ah vale Hay maderas Por el camino Así que podemos Tirar del cabrestrante Así que no pasa nada Ya me había asustado Porque no veía yo nada Mira Lo que acabo de decir Es que lo veía yo venir Vale 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 Puedo tirar Desde adelante Perfecto Vámonos Es que no cabe No cabe duda La mejor herramienta Del juego Es el cabestrante Vale Con ese Te puedes encontrar Lo que tú quieras Pero te la pela Vale Exceptuando cuando No hay para usar Cabestrante Ahí si te la pelas Tú Te la pelas Tú al mapa Pero mientras haya Lugares donde agarrarte El cabestrante Te la pela Por muy hondo Por muy difícil Por muy volteado Que esté el camión Siempre y cuando sea El cabestrante autónomo El apellistas Vamos a ver Una opción baja Más rápido Vale Aquí llegamos Prácticamente Al terreno En teoría De lo que es La maderería Debería estar De este lado Escucha Que público Tan difícil Ahí está La madrería Debería estar Aquí abajo Está abajo Venga Vale Ya llegamos A la madrería Vale Ya sé Porque estoy Teniendo problemas Venga Repostar Poder el mouse Go Podemos pasar Centro maderero A ver No sé qué hay Pero creo Que no hay Nada Ahí Realmente Bueno Hay una ¿Cómo se llama? Hay una Un remolque Podemos intentar Verlo Desde el otro lado Si queremos Total Total nos queda En ruta Total nos queda en ruta Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Noto El Incluso Del Un palo Un palo Este es un palo Un palo Un palo Un palo Un palo No me digas que... Ay, Dios mío Bueno, al menos me va a sacar este hombre Te digo, como siempre, la puerquesa de remolque metiéndome en pedo No me va a sacar este hombre 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 Uy, madre mía, ¿a dónde me voy a meter? No me va a sacar este hombre A ver, ¿a dónde está la mejora? Ah, vale, está hasta el medio Pues nada, hay que seguir la ruta No me va a sacar este hombre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Igual es por esto que no salgo. ¡La madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes tú, pues! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos del otro lado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí te estás moviendo despacito! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Acagué! ¡Ahí despacito! ¡Venga! ¡Tengo un enganche! ¡Acagué! ¡Acagué! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.